Ya de regreso amigos, nuevamente aquí en Salud Integral y bueno, platicábamos acerca del hígado, de que tiene funciones maravillosas desde que es el que está, ahí sí que, de todo el intestino imagina aquí tenemos el intestino y tenemos todos los vasitos sanguíneos que están pegados a las paredes intestinales son millones de vasos sanguíneos y también de vasos linfáticos y a dónde creen que va todo eso que está uno asimilando usted se comió, por decirte algo, pues un pescado frito con ensalada y un agua de limón, perfecto entonces todo eso se digiere en la boca, se digiere en el estómago se digiere en el intestino delgado y al final de cuentas en la segunda y tercera parte del intestino delgado se empieza a absorber y también en el intestino grueso todo eso a dónde va, pues va, aquí tenemos imágenes va por una circulación que va hacia el hígado ¿por qué? porque todo eso que se está digiriendo usted se puede decir que comió pescado pero el pescado tiene proteínas pero las proteínas se tienen que convertir en algo más pequeñito que se llama polipéptido y después se convierten en dipéptidos y después en péptidos y después en aminoácidos es toda una cadenita al final de cuentas lo único que se va a absorber son los aminoácidos los demás no se deben de absorber aunque a veces malamente sí se absorbe todo eso va al hígado y en el hígado así como eso se va a absorber ácidos grasos se van a absorber carbohidratos se van a absorber y van a haber una serie de combinaciones dice el hígado yo para poder producir eso llamado inmonoglobulina aquí está todo el nombrecito inmonoglobulina para el sistema defensivo del cuerpo y que hay de muchas, hay muchos tipos de inmonoglobulinas IgG, IgM, IgE, etcétera tengo que utilizar estos aminoácidos más esto, más esto y lo voy a hacer aquí en el apatocito voy a hacer todas las combinaciones para producir inmonoglobulinas otra parte del hígado bueno yo voy a producir hoy factores de coagulación y empiezan a producir fibrina, fibrinógeno, fibrina y demás son miles de funciones que tiene el hígado y entonces él requiere de que lo que se absorbe sea de buena calidad pues para que la fábrica no se ensucie y aquí viene el problema número uno el problema número uno es que nadie le da la importancia al hígado que tiene ¿por qué? porque se empieza a tratar los efectos no las causas, no el origen del problema un niño que tiene excesivos estornudos y que tiene excesiva secreción yalina o sea de agüita en su nariz y que a cada rato está cargadísimo de mocos por todos lados ese niño quiere decir que tiene una dieta muy rica en almidones, en azúcares y en leche y eso el cuerpo está produciendo una reacción alérgica y le está provocando todo lo que platicamos o sea los moquitos, la secreción, los estornudos y ¿por qué viene todo eso? porque el hígado se saturó y eso en la medicina convencional no es conocido no saben qué es eso de saturación de hígado en la medicina pues se puede decir de este tipo como por ejemplo tenemos al doctor que escribió este libro que es el Anthony William rescate del hígado pero así como de este hay muchísimas otras literaturas entonces obviamente a ese niño que le tiene todos esos síntomas y ya lo que le van a dar es antihistamínicos, antibióticos y algún analgésico si tiene dolor o temperatura y todo eso se va al hígado y si es cierto, los síntomas se van a desaparecer pero a los 15 días le va a regresar ¿por qué? porque el niño sigue tomando su chocomil con leche y su pancito y su dona y su sabrí y sus papitas o lo que sea embotellados, todo lo que es churritos y demás cosas ese es del diario y el guía dice bueno llega un momento en que ya me saturé y voy a empezar a sacar esto de alguna forma y en el niño este pues que tiene los moquitos y los mocotes y los estornudos pues de alguna forma de ahí sale le dan el tratamiento ahí, ok, los síntomas se van un tiempo pero al rato regresan y mientras más medicamentos le metan al hígado al cuerpo para ser hígado se satura más es decir, cuando ya llegan por acá y empiezamos a tratar al niño pues quitar esos hábitos que los tienen muy acendrados he tenido pacientitos que hacen muy buena muy bien la dieta que los papás y la tía y la abuelita las que son súper consentidoras pues se ponen las pilas y dicen pues ahorita ese tipo de golosinas no va a haber te voy a dar otro tipo de golosinas como cacahuates, nueces, frutitas y demás y empieza a mejorar el niño así como eso tenemos un montón de chiquitos que vienen acá y que me dice que los cuida o la tía o lo que sea que vienen con ellos pues no se va a poder porque ella la niña una niña de 5 o 6 años a veces no acepta otro tipo de comida ay chihuahua pues obviamente esa niña nunca va a quedar bien ¿y por qué? porque se saturó su hígado y lo mismo sucede en las personas que tienen otro tipo de se puede decir de hábitos o de lo que hacen cotidianamente pero lo vamos a platicar después de este corte informativo